Córdoba es el primer destino del interior del país en turismo de reuniones por quinto año consecutivo. Según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICA, en el año 2019, Córdoba, con 13 eventos internacionales, nuevamente ocupó el primer puesto del interior del país. Y sobre 30 destinos argentinos ranqueados, la provincia se posicionó con 3 ciudades-sedes, Córdoba Capital, Villa General Belgrano y Villa María. El esfuerzo conjunto del sector público y privado en beneficio del turismo de Córdoba tiene sus frutos y seguimos trabajando para albergar cada vez más eventos de alcance local, nacional e internacional. Pronto volveremos a reunirnos en Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.